El pobre señor Don Pancho tiene dolor de cabeza y no puede salir del rancho Porque es muy grande el dolor, para pálida y mucha parece la venta a ver Pero recuerda a Juan Díaz lo que le diera un doctor ¿Cuál es el comercial que ustedes recuerdan? El programa que más escuchaban en la radio El jingle que es un comercial cantado ¿Qué recuerdan ustedes ahora que estamos celebrando 55 años de Estéreo 91? Y el año pasado empezó la celebración de los 100 años de la radio en México Y nos da enorme gusto para poder conversar con ese motivo Sobre la celebración de los 100 años de la radio en México Con, además de un gran amigo Un extraordinario editor mexicano Que es Alejandro Cisneros, director de Sintaxis Group Y que él junto con otros colaboradores está ya por culminar la edición de un libro Que será, bueno, por supuesto una joya Que yo ya me apunto con uno, por supuesto, mínimo uno Alejandro Que es este libro de un siglo de la radio en México Testigo sonoro de la historia La verdad es un gusto conversar contigo Quiero recordarle también a la audiencia De otros libros Que has editado Por ejemplo Uno recuerdo muy bien Que se hizo con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes Hace algunos años En la administración de Libertad García Que fue, por supuesto, este libro en homenaje a Cuco Sánchez Que es una joya también del libro Otros libros que has editado Que es sobre Agustín Ramírez Este gran compositor de Guerrero También sobre... Se me fue el nombre Pero bueno, este gran también compositor, cantautor Joan Sebastián Claro, también del Estado de Guerrero Y muchos otros más Así que ya luego nos dirás también para la audiencia Donde podrán adquirir estos libros Que seguramente tienes tú por ahí Por estas grandes figuras ¿Cómo estás Alejandro? Qué gusto saludarte Un abrazo Muchísimas gracias por tu invitación Héctor Rosa Para mí es un gran gusto poder platicar con ustedes Sobre todo de un tema tan apasionante Que es la radio Y la verdad es que Como tú lo comentabas hace un rato Un grupo de amigos, colegas Está cortando un poco Pero a ver Ya te escuchamos un poco mejor A ver Sí, te decía que Que este libro Se hizo con el patrocinio de Ocho empresas Ajá Que tienen que ver con la radio El ¿No? La intención está cortando Sí Pero sí escuchamos A menos que Hagamos una llamada por teléfono Bueno Parece que sí estamos escuchando Se escucha mucho mejor ¿Qué has descubierto justo Que debe ser sumamente interesante Para poder hacer este libro Sobre un siglo de la radio en México? O sea ¿Qué nos puedes contar De lo más curioso De lo más interesante De lo más importante De la radio en México Por ejemplo De las figuras de la radio Bueno Yo creo que es Es un merecido homenaje Hablar de los pioneros Y de los fundadores de la radio Yo te podría decir Que en el siglo XX Veníamos de un Compulsivo siglo XIX En donde Después de una serie De De guerras Y de Invasiones De países extranjeros En nuestro país El siglo XX Aparece como una Oportunidad Como una gran ventaja Para poder estar A la altura De cualquier país del mundo Sin embargo Bueno Pues tuvimos La revolución mexicana También tuvimos Otro tipo de eventos Como la muerte De Francisco y Madero Pero todo esto Fue formando Y forjando Un espíritu Una gran aventura Y pioneros Muy importantes Por ejemplo Nosotros podríamos Hablar a partir De 1921 Porque Se dan varios eventos Ya anteriormente Se habían dado Algunos radio Experimental Lo que llamaban Radio Inalámbrico Telégrafo Inalámbrico Y empezaron A hacer Algunos ejemplos Con la radio De Galena Que también La radio De Galena Es un producto Que viene De la guerra Y había Pues transmisiones Eventuales Algunas Cosas muy Aisladas Pero ya En el año De 1921 En agosto Se hace La primera Transmisión Desde Córdoba Veracruz Por parte De Álvaro Obregón Con motivo Del centenario Del bicentenario De las Perdón El centenario De la consumación De la independencia De México Esto fue en agosto 24 Días después Ya unos hermanos Gómez Que se Que se llamaban Enrique y Pedro Ellos tuvieron También Mucha inquietud Y hacían Transmisiones En la ciudad De México Pero eran Transmisiones Muy Muy Cortas Transmitían Del palacio Legislativo Bueno Donde está ahora El monumento De la revolución Que era la construcción Del palacio Legislativo Al teatro ideal Que son unas cuantas Cuadras Pero ya era un logro Importantísimo Esto fue En el año En el año También 21 El 27 de septiembre Y por aquí También hay una Unas notas De la historia De la radio En la ciudad De Monterrey También Por el mismo año En los 1921 También hubo Por ahí Una transmisión Importante ¿No? Bueno De Es la Ya se establece Una Una estación De radio A través De esta persona Que se llama Constantino de Tárnava Pero es el 9 de octubre Lo que quiero decir Es que es agosto Septiembre Y octubre Del mismo año Pero ya el 9 de octubre Para nosotros Ya representa Una formalidad En cuanto a una estación De radio Sobre todo ya Con corte comercial Este señor Dura 3, 4 años Transmitiendo Ininterrumpidamente Una o dos veces Por semana Y eso Constituye Los primeros pasos Para la Establecimiento De las estaciones De radio Aquí En nuestro país Por supuesto Ya en el año Perdón Alejandro Para poder hacer Este libro De un siglo De la radio En México Todo lo que tuviste Que hacer A ver ¿Cuáles son los archivos? Te metiste Al archivo General De la nación A la fonoteca Nacional ¿Qué hiciste Para poder tener? Bueno Por supuesto Quiero imaginar Que también En los archivos Que seguramente La XCW La La XCW Algunos otros Que tuviste Que involucrarte Para conocer Las fototecas Los archivos sonoros Las historias Cuéntanos Un poquito Y por supuesto Por supuesto Mira Lo primero Que hicimos Fue formar Un grupo De trabajo Y le pedimos A Rita Abreu Que es una Investigadora De radio Un grupo Muy conocida Que tiene ya Algunas ediciones En su En su experiencia Que se encargara De la investigación Tanto de campo Como de gabinete Y nosotros También acudimos A la fototeca Nacional De Lina Para poder buscar La mayoría De las fotografías Que todo el archivo Casasola Está en la fototeca De Lina Por la dificultad De la pandemia No fue tan fácil Poder trabajar Porque las Las Archivos históricos Están cerrados Y todavía Permanecen cerrados Algunos de ellos Pero sí Le pedimos A un investigador Muy conocido Que es el Sarcluo Salmerón Que nos apoyara Con la investigación De los materiales Y la verdad Tuvimos muy buenos resultados Es un libro Muy muy Ilustrado Que trae fotografías Por supuesto De la más Época Más representativa De la radio Para nosotros Que es la época De oro Que es de 1930 A 1950 Sobre todo Es la parte Más importante Donde se consolida La radio Los grupos De radio Y ya se da Un perfil Muy definido De lo que es La radio En México Pero sí Tuvimos oportunidad De hacer una buena Investigación Y por supuesto El apoyo De la Fonoteca Nacional Fue muy Definitivo Es más El prólogo Está escrito Por Pavel Granados Que es el director De la Fonoteca Es una gran aportación Sin duda Ahí tienen Ahí tienen una audioteca Donde puedes escuchar Incluso Los jingles Que te comentaba Que acabas de pasar El de Don Pancho De Café Aspirina Tienen ahí Un acervo Tienen la memoria Auditiva del país Para acabar pronto ¿No? Pero también Tuvimos oportunidad De acudir A los museos Hay varios museos En nuestro país Uno de ellos Es el museo De la radio De Tlaxcala Que cuenta Con una colección De radios De Armando Pous Que es el coleccionista Más importante De radios Y música En México ¿Sí? Hay un museo En Guadalajara Que es el Murti Que es en el Relacio de la Comunicación Hay otro museo Que se llama Murabi También en Popan Ahí en el estado De Jalisco Y por supuesto En la ciudad de México Hay un museo Que desafortunadamente Está cerrado Por obras De la línea 12 Del metro Que es en el En el metro La estación De Los Venados ¿No? Tuvimos que acudir A todas las fuentes Posibles Pero lo más importante Como tú decías Fue platicar Con los protagonistas De la radio Uno de los patrocinadores De este libro Es Grupo Radio Fórmula Y platicamos Con Rogelio Azcárraga Que tiene 95 años Y es una persona Perfectamente ilúcida Y platicamos Horas y horas Y horas Que de ahí Tuvimos que sacar Una serie de textos Y de conclusiones Que nos permitieron Estructurar el texto El texto final Del libro ¿No? Platicamos Con el señor Huesca Del grupo NRM Radio 1000 Platicamos Con el agente De Radio Asir Platicamos Con Radio 620 De Raza De Raza Etcétera Es un libro Que está Considero Que sin ser Un libro Académico Es un libro Muy bien documentado Bien fundamentado Sin duda Me parece que Creo que la de Chucha Es un libro Implacable con los malvados Así es El hombre increíble Es una joya La verdad Es una joya De archivo sonoro Por supuesto Esto Y me imagino Que tantas otras sorpresas También te encontraste ¿Tuviste la oportunidad Por ejemplo De hablar O de conversar Entrevistar Algunas de las Estrellas De la radio Algunas de las actrices O actores De la radio Por ejemplo Sí 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 Por supuesto Mira Rita Abreu Hizo esa parte De las entrevistas Y sí Hay anécdotas De Margot Glantz Hay anécdotas De Sobre todo Los iniciadores De la radio Hay mucha información Que No sabía Que por ejemplo No sé si has escuchado El spot De Fab De los tres movimientos De Los tres movimientos De Fab Claro Claro Bueno Ese Lo 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 Escribió Salvador Novo Por ejemplo Que para mí Es una sorpresa ¿No? El Hay muchos Escritores Vaya Villaurrutia También Escribió Otros Comerciales Muy famosos En En este Medio De la publicidad Bueno Pues hay escritores Que participaron Como creativos Como redactores Y que después Ya se fueron Por su línea De De escritores ¿No? Pero sí Sí tuvimos oportunidad De platicar Con gente muy importante Hay un testimonio De la directora De la directora De Grupo YMER Que habla Sobre La radio Indígena Por supuesto Platicamos Con gente De radio De radio UNAM De radio Cultural Pero bueno La verdad Es que lo que Quisimos hacer Es un homenaje A estos Pioneros A estos Forjadores De la radio Que la verdad La radio Pase lo que pase Y por supuesto No negamos Que los medios Actuales Nos permiten Interactuar Y poder Convivir Pero la verdad De las cosas Es que la radio Va a seguir Y continuará Por toda la vida Es un medio Maravilloso Definitivamente Oye Alejandro Fíjate que ahorita Estamos Están recibiendo Muchas llamadas De si va a llegar Este libro Aquí a Nuevo Laredo Cuando va a estar En venta Muchísimo interés Así que Platícanos Si habrá oportunidad De que Vamos a tener que hacer La presentación Del libro En Estéreo 91 Por supuesto En Nuevo Laredo Me encantaría Con mucho gusto Mira Este Les platico Este es un libro Sin fines de lucro Es un libro De distribución gratuita Y solamente Van a ser Mil ejemplares Y parte De esos ejemplares El objetivo Es que los tengan Los patrocinadores Pero habrá Una cantidad Que nosotros Nos hemos propuesto Como objetivo Que se pueda presentar En algunas ciudades Del país Y que se den En donación Algunas universidades Estaciones de radio Grupos culturales Hacemos ya El compromiso Públicamente Y obviamente Compromiso El compromiso Y me atrevo Nos atrevemos Rosa Yo a tomar La palabra A nombre De Nueco Ellar Que es el director General de esta estación Para que En cuanto a este libro Nos organicemos Y por supuesto Se haga la presentación Del libro En Nuevo Laredo Porque sin duda Bueno De estos 100 años De la radio 55 Más de la mitad Es la radio También en Nuevo Laredo La presencia De Estéreo 91 Sin duda Entonces Creo que es sumamente Importante Sin duda Como bien lo mencioné Y aparte Bueno Vienen Incluidas Como ya mencionas Entrevistas También de grandes aliados O sea Radio Fórmula Grupo Asil Que son aliados De Estéreo 91 También de muchísimos años Y bueno Creo que todos Debemos de conocer Sin duda Esta historia De la radio Porque tiene que ver Con la historia De nuestra identidad Como mexicanos Es la historia También de la cultura De las identidades De lo que hemos Escuchado De lo que nos hemos Pasado horas Y horas Y horas Escuchando Fíjate que También hay que Comer en cuenta Tamaulipas Es un estado Importante Para la radio Empezando porque Los Azcárraga Nacieron en Tampico Sí, claro Son tamaulipecos Y hay una serie De grupos de radio Que surgieron Entre Entre el norte Y el centro Del estado De Tamaulipas Entonces Definitivamente Claro que sí Cuenta con ello Yo encantado de la vida Este Lo que queremos Es hacer una aportación Y que quede Un testimonio En reconocimiento A los Forjadores de la radio ¿No? Eso es lo importante A ver Manuel Si podemos Compartir Algún otro El que tú Escojas Manuel De entrada De algún programa De radio O algún jingle Afortunadamente Y gracias A la aportación De Alejandro Cisneros Que nos compartió Estos archivos Bueno ¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri Es Cricri ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor El grillo cantor La historia La historia De un hombre Que protegió A los pobres Y luchó Contra la injusticia Con la presentación Del galán cantante Cinematográfico Manuel López Ochoa En el papel De Chucho el Roto El pobre Será menos triste Si conoce La sonrisa Y el apoyo De un amigo Chucho el Roto Bueno Qué joyas Alejandro La verdad Son una maravilla La verdad Este Bueno No sabes Cómo hemos disfrutado Este libro Héctor Yo tuve oportunidad De trabajar contigo Y te conozco Hace mucho tiempo Y la verdad Es que Sabes que nos gusta El medio Pero este libro Lo hemos disfrutado Como no tienes una idea Hemos gozado Cricri Hemos gozado Las entradas De la XW Cuando se inició Etcétera Bueno La verdad Es que Ha sido un placer Lo importante Es que este medio Se convirtió En el medio Más importante Para contar Historias dramáticas ¿Sí? Para Para transmitir Discursos políticos Y para ofrecer opinión Por eso Emilio Azcárraga Decía que él inventó El ama de casa Y puede que tenga Algo de razón Porque Diseñó Una barra En la XW Donde las señoras No podían hacer Otra cosa Más que estar Pendiente de la radio Y hacer su quehacer Y sus cosas De cotidianamente ¿No? Pero creo que Es un gran invento Y Y qué bueno Que tenemos Un buen radio En México Un radio Responsable Un radio Con un compromiso Y ahí está La radio indígena Ahí está la radio Este La radio es comunitaria Por supuesto ¿No? La radio es comunitaria Claro Que era lo que comentábamos Rosa y yo Antes de tu conversación De estar contigo En esta conversación De que finalmente La aportación De la radio comunitaria En muchas comunidades Es el único medio Para que la gente Se entere Para estar en comunicación Entre las propias Comunidades Para dar Información Importante Y necesaria En un problema De un fenómeno Hidrometeorológico Lo único que funciona Es la radio La radio Yo recuerdo muchísimo Alejandro En el sismo Del 85 Pues que hubo Una gran labor A través De los radioaficionados Para poder Comunicarnos Desde fuera De la ciudad de México Sobre los familiares Sobre quienes estaban Bien Fue una labor Muy muy importante Y pues ha sido así A lo largo De la historia De la radio Tocó las guerras La segunda guerra mundial Y pues tantos Momentos históricos Que ha estado presente La radio Y lo más maravilloso Que comentábamos Hace rato Héctor y yo Es como abarca Casi al Noventa y tantos Por ciento De la población En nuestro país La cobertura Así es Así es Llega a todo A todo el país A los lugares Más recónditos Y desde un radio De audífonos Hasta un radio De un restaurante La verdad es que Y ahora también También lo hemos comentado La ventaja Del internet Que podemos escuchar Desde el celular Desde el móvil Desde una computadora Cualquier estación de radio Del país Y del mundo Ahora finalmente También ya no necesitamos El aparato Del radio Para escuchar La radio Como medio de comunicación Porque tenemos También Cualquier Medio Dispositivo Electrónico Medio digital Para poder escuchar Cualquier estación A nivel mundial Es un Y como bien lo mencionas Digo Vendrán Otras plataformas Otros sistemas Otros medios Pero la radio No va a dejar De tener ese poder Esa fuerza Ese impacto Directo Con la gente Y con la comunidad Te agradecemos mucho Alejandro Y por supuesto Estamos muy pendientes Cuando nos digas Ya este libro Para coordinar Esta presentación De Sin duda Un gran testimonio Un siglo de la radio En México Testigo sonoro De la historia Justo es eso Testigo sonoro De la historia Te mandamos un abrazo Y nuestro agradecimiento Por supuesto Oye Muchas gracias a ustedes Este Por su tiempo Por invitarme Y cuenta con ello Yo estaré Al pendiente También de avisarte Cuando tengamos ya el libro Y lo programamos Con muchísimo gusto ¿Sí? Gracias a ti Y a todo el equipo Muchas gracias Que estén muy bien Gracias Es un placer